Arre pues, y ya pues me acuerdo que ese día acá me marcó acá y yo estaba acá tirando barra en la casa, ¿no? Y lo, eh, ¿qué onda mi rollo y la madre? No, ¿qué rollo, profe? No, que, pues sí, ya ves lo que pasó con el perro y la madre, pues acá estos güeyes me están diciendo que si no tengo a alguien más, güey. Y la neta dice, pues no, o sea, y era un, me acuerdo que era un buen evento, por eso nos interesó mucho ese evento, era un evento... Posicionado. Posicionado, ¿sabes cómo? Y aparte traía un buen presupuesto, güey, porque aquí en México todo, ya ahorita ya mejoró un poco eso de los sueldos, pero para ese entonces todavía era de que... Migajas. Migajas, güey, 500 pesos por un tiro, güey. No mames. No mames, güey, ¿sabes? Y sí, o sea, pues estaba muy cabrón conseguir un evento que te pagara más o menos, ¿sabes cómo? Y ese evento... Ni la comida de un día, güey. Exactamente, ¿sabes? O sea, ni la gasolina para llegar, nada, güey, ¿sabes? Y pues sí, haz de cuenta que estos vatos nos pagaban el avión, hospedaje, nos daban, pues, un buen dinero, ¿verdad? Por pelear. Entonces me dijo el yuyo, me dijo, no, pues la neta es un buen evento, güey, si te conviene debutar ahí, güey. O sea, para debutar en esa promotora, está bien, ¿sabes? No, le dije, pues, déjeme la pienso, profe, déjeme la pienso, porque, güey, o sea, yo para ese entonces, carnal, yo tenía ya 18, pero la neta, güey, lo hacía por puro amor a la camiseta, güey, ¿sabes? O sea, yo en ningún momento, te soy sincero, güey, para ese entonces, en ningún momento se me cruzó la idea de que yo iba a llegar a ser peleador profesional, ¿sabes? Yo para ese entonces, yo en 2018 no me metí a la universidad, porque, pues, no tenía dinero, pues, y aparte venía del mundial, eh, sí, 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 perdón, tenía lo del mundial, porque fue en el 2018. Entonces te digo, pues, yo estaba juntando feria para el mundial, güey, y dije, no, pues, mejor este año, y me acuerdo que mi jefita me lo dijo, güey, me dijo, no, este año no te preocupes, me dijo, si quiere, este, pues, usted, pues, se enfoques en ir a ese mundial y todo el rollo, y ya para el siguiente año, pues, ya eso era la universidad, ¿verdad? Y a ver qué rollo, ¿no, Simón? Entonces, positivo, yo no estaba en la escuela, yo estaba trabajando en una pizzería, eso sí, pues, tenía que juntar feria, ¿verdad? Y positivo, yo nunca tuve la idea de que, verga, pues, ser peleador profesional, güey, a mí se me hacía, o sea, sí me, sí lo tenía como algo que me gustaría ser, güey, ¿sabes? Como, pero. Nunca lo viste. Era como un sueño muy grande, güey, ¿sabes? Como, era como cuando los, eh, que quiero ser astronauta, que quiero ser presidente, ¿sabes? Como, era algo así. Sirvías muy, muy lejos. Sí, güey, no sé. O sea, a pesar de tener el precedente de haber visto a un mexicano quitarle el título a Brock Lesnar, ¿no sentías como que esa conexión de alguna manera? Es que sí quería, güey, pero yo sabía que iba a ser algo bien difícil, güey, y más aquí en México, donde, pues, no te apoyaban, tenías que pagar hasta el uniforme para representar, güey. Sí, pues, no mames. ¿Sabes cómo? O sea, entonces. Digo, la ventaja de aquí es que está frontera con Estados Unidos. Eso sí, o sea, eso fue algo que me ayudó precisamente, ¿verdad? Este, entonces, se hace cuenta que, pues, sí, güey, hace cuenta que me echó ese fonazo, ¿no? Y, ay, güey, pues, sí me cayó acá como como en balde de agua helada, güey, ¿sabes? Como acá, la madre. Y le dije, no, pues, déjenme la pienso y la madre. Y me acuerdo que platiqué con mi jefita acá, jefita, pues, acá el juicio me está diciendo que si me aviento de pro. Y, no, me dice, pues, es como tú quieras, mi hijo, es como tú quieras. Y hace cuenta que también para ese entonces, güey, porque yo tengo un pedo a la espalda, güey. Yo tengo un pedo de que tengo una vértebra de más en mi columna, güey. ¿Una vértebra de más en tu columna? Sí, pero esa vértebra está incompleta, güey. O sea, no se terminó de formar. Y hace cuenta que esa madre hace que no ensamble bien con el coxis, güey. Y hace cuenta que yo, lo que me pasó fue que se me desvió un poco la columna, güey, ¿sabes? Como entonces yo tengo una pierna, debido a eso también, tengo una pierna más larga que la otra, güey. Ok. Entonces. O sea, tú, ¿cómo se llama? La pelu y se... Está inclinada, güey. Está inclinada, ok. ¿Sabes cómo? Entonces, yo, güey, para competir tenía que usar una faja, güey. Una faja sacrolumbar, es lo que me habían dicho los doctores, ¿verdad? Que tenía que usar esa madre. O sea, este pedo, ¿cuándo lo supiste, güey? No, desde los 10 años, güey. Ah, ok, ¿siempre competiste con eso ahí? Siempre competí con esa madre, güey. Ok, ok. O sea, ¿nunca fue una limitante para ti? No, de hecho, sí, en ese entonces cuando me diagnosticaron ese problema, sí fue que me dijo el doctor de que... No pelees. Tú ya no vas a volver a pelear en toda tu vida. A la madre, pues, verga, güey. Yo me acuerdo que me agüité un chingú, güey. ¿Pero por qué fuiste? O sea, ¿qué te dolía? Sí, güey, hace cuenta que yo nos dimos cuenta porque una vez yo acá, pues, yo tenía 10 años, güey, estaba en la primaria, estaba jugando con mis compas, ¿no? En el recreo acá. Y me acuerdo que jugábamos un jueguillo que era como de la trae. Entonces, se hace cuenta que, pues, corriendo a madre, güey, en una de esas, pum, empecé a sentir un piquete bien macizo, güey. Como, sí, como si me estuvieran enterrando algo, güey, ¿sabes cómo? Y, a la madre, me acuerdo que me tuve que parar de correr, güey, porque era insoportable, güey, hasta caminar, me dolía bien duro, güey. Entonces, a la madre, me acuerdo que ese día llegué con mi jefa y, oh, jefa, me anda voliendo acá la espalda, bien gacho, y la madre, ya le conté. Y al principio hasta pensamos, güey, pensamos, no, a lo mejor los riñones, porque ya ves que están acá atrás. Sí, sí, sí. No, pues, el riñón, a lo mejor, quién sabe. Y, no, que tómate este té, la madre, acá empezó, no, Simón. Y, no, se cuenta que el siguiente día, güey, o sea, me acuerdo que ese día, pues, no fui a entrenar, obviamente, por lo mismo. Y al siguiente día, güey, pues, ya me necesito a mejorcillo, ya no me dolía, güey. O sea, pues, todo ese día lo había reposado y al siguiente día, igual, con mis compas, pues, intenté jugar, ¿no, güey? Y, igual, güey, empecé a sentir acá la molestia, güey, luego, en cuanto empecé a correr, la molestia, güey, a la madre. Y, no, pues, igual llegué con mi jefita y le dije, jefa, pues, traigo acá, igual. Y, no, pues, vamos con el doctor, ahora sí ya vamos con el doctor, ¿no?, a ver qué rollo. Y, ah, pues, me atendió un doctor, este, me mandó a sacar radiografía y, ah, pues, ya con la radiografía la llevamos con un ortopedista. Y este ortopedista, pues, fue, me acuerdo que fue particular, tuvimos que agarrar uno particular porque, pues, la cita me la daban como dentro de dos años. Sí, mi mamá, sí. Entonces, verga, no, pues, vamos a buscar uno particular. Y, ah, pues, fuimos con este señor y, ah, pues, checó la radiografía y todo el pedo. Y me dijo, no, ¿sabes qué?, me dijo, pues, tú ya no vas a poder volver a competir en eso ni hacer lo que haces. Y luego, ¿cómo?, no, sí, pues, es que lo que pasa es que tienes este problema, ya me explicó, ah, lo que te digo de que tienes una vértebra de más. Y, pues, la verdad es de que, pues, todo eso, o sea, como que era como inestabilidad para mi columna, ¿sabes cómo? Entonces, me dice, la neta, pues, te expones mucho, güey, te expones mucho a que, pues, un día ya. Ni puedas caminar o algo, güey, ¿sabes? Entonces, verga, güey, pues, yo me aguité un chorro, güey. Y luego, encima, pues, me vieron eso de que tenía una pierna más larga que la otra, güey. Y luego, el vato, tal, me puso una plantilla, güey, en el pie izquierdo. Y me puso esa faja. Me dijo, esa faja, úsala. Este, pues, por ejemplo, cuando vayas a cargar algo pesado, hacer cualquier actividad mínima que sea, póntela. Y a la madre, güey, yo me acuerdo que ese día llegué bien aguitado a mi cantón, güey, porque... No manches, o sea, ya no iba a poder ni jugar fútbol con mis compas, güey. Sí, pues, nada, güey. Yo creo que ella fue la que me inyectó coraje, o no sé, güey. Porque ella me dijo acá, que no, mijo, pues, es que, no sé, o sea, de sus pantalones, mijo. No, mijo, usted puede hacer lo que usted quiera. Nomás, este, dele tiempo a su cuerpo, mijo. Dele tiempo a su cuerpo. Y al rato lo vuelve a intentar hacer, el kickboxing y todo. Pues, en ese entonces hacía Lima Lama a los 10 años. Vuelve a hacer Lima Lama, a ver qué rollo le intento, güey, con su faja y todo el pedo. No, sí, monje, pues, ya se cuenta que, pues, fue volver de poco a poco, güey. Porque yo, la neta, estaba bien aguevado, que no, o sea, pues, sí, o sea, yo quería seguir haciendo ese pedo, ¿sabes? Como, no me quería sentir limitado, güey. Entonces, pues, poco a poco acá, pues, empezar a... No fortalecí ni nada, güey, porque, por ejemplo, hoy en día ya, pues, con los fisioterapeutas y todo ese rollo. Pero en ese entonces ni sabías que era un fisioterapeutas. No sabía, güey, ¿sabes cómo? Entonces, perga, güey, pues, acá empecé de poco a poco otra vez, tío. Acá movimientos lentos y la madre. Y total que con el tiempo, ya como a los 3, 4 meses, con mi faja, obviamente. Este, yo ya estaba otra vez haciendo Lima Lama, güey, ¿sabes cómo? Entonces, pues, así fue todas mis competencias, güey, desde los 10 años hasta los 18, tío. Cuando me echó este fonazo para hacer pro, me acuerdo que... Yo lo que primero que pensé fue eso, güey. ¿Sabes cómo? Dije, híjole, a lo mejor ya como pro, güey. A lo mejor ya... ¿Te expones más a...? Me expongo más y aparte a lo mejor ya no me dejan pelear con la faja, güey. ¿Sabes cómo? Entonces, se hace cuenta que ya, güey, yo le dije a mi coach, el yuyo, eh, coach, pero... Pues, mi jefa me dice que Simón y la madre, porque, tío, yo hablé con mi jefa después de ese fonazo. Y, eh, jefa, pues, es que está esa pelea y la madre. Y me dice, sí, mijo, pero, pues, es que a ver si te dejan pelear con la faja. Y dije, no, pues, Simón. Entonces, se hace cuenta que ya, pues, le dije a mi coach, le dije, eh, profe, pues, cuénteles qué rollo con mi problema, ¿verdad? No, ya está, Simón, a ver qué onda. Y se hace cuenta que hasta eso sí se acoplaron, güey. Me dijeron, no, Simón, ya está, o sea, que pelee con esa madre. Digo, pues, de eso a nada, tampoco tenían mucho que hacer ellos. Exacto, pues, era su último recurso también, ¿sabes cómo? No, pues, Simón, ya está, pues, déjenlo pelear con esa madre. Arre, pues, nomás pónganle tape, me acuerdo que me dijeron, pónganle tape para que no, porque como tenía velcros. Sí. Como para que no lastime, ¿sabes? Como no raspe. Entonces, no, Simón, ya está, entonces, pues, se amarró el tiro, ¿no? Eso pasó en octubre, después de que había vuelto yo al nacional. Y la pelea era en noviembre, pues, no, pues, un mes tuve para meterle chido, ¿no? Y todo el rollo. Y ya, pues, llegamos a esa pelea, este, pues, la acabé en el primer round por, la acabé en 21 segundos, porque el vato me quiso derribar, güey, cuando empezó la pelea, y yo lo pesqué en una guillotina, güey, acá en caliente. Y luego me acuerdo que en ese momento tuve un flashback de una pelea del John Jones, cuando sometió al Yoto Machida, güey, no sé si la has visto. No, no la he visto. No, güey, pues, el vato lo que hizo igual, o sea, el vato lo quiso derribar, pum, metió acá la guillotina, güey, y el vato se pegó a la reja, o sea, pegó a la espalda del otro, güey, a la reja, güey. Entonces, como que le levantó la cabeza y la espalda así, güey, ¿sabes cómo? Sí, y ya no. Y ya, pues, como que no se escapó y lo durmió, güey, al vato. Entonces, yo cuando me quiso derribar, güey, pum, lo agarré en caliente y tenía la guillotina, güey. Y me acordé del John Jones y dije, ah, pues, lo voy a aplicar acá y pum, me pegó a la reja, me lo llevó así y agarró, pum, lo pegó a la reja, el güey, y luego estaba alto el vato. Entonces, como que. Tenía margen, ajá. Tenía, como que quedó más atorado, güey, ¿sabes cómo? Entonces, pum, caliente, acá lo apreté bien macizo y el güey, pues, tapeó, güey. Entonces, pues, así fue como lo finalicé en el primer round, 21 segundos. Y, ah, no, pues, los promotores quedaron bien felices, acá, no, güey, este güey se la rifó en la madre, acá, no, pues, arre. Y hace cuenta que, según mi siguiente tiro, no, de hecho, sí fue, mi siguiente tiro iba a ser en febrero con ellos mismos. Entonces, pues, ya, güey, así fue como yo empecé mi carrera profesional, tigo. Y mi primer, mi debut lo hice todavía con la faja, güey, ¿sabes cómo? Entonces, pues, ya, eso pasó en el 2018 y luego eso fue el 3 de noviembre, me acuerdo muy bien de la fecha, de la fecha. Fue el 3 de noviembre y yo iba a pelear en España, tigo, el 18 de noviembre, me parece. Entonces, pues, ya. ¿En qué ciudad? En Madrid. Madrid. Simón. Entonces, pues, ya hace cuenta que, pues, tuve mi debut profesional y a las dos semanas fue un fuga para España, güey. Y ya, pues, allá nos, me tocó plear full contact y, pues, quedé campeón en mi categoría, gracias a Dios, pues, en los 64 kilos. Y ya, pues, ya regresé allá, ¿no? Regresamos allá a España y todo el rollo. Y ya en el 2019, güey, este, me acuerdo que mi coach, el Yuyo, me empezó así como que a meter la idea de que, mi Robert, ¿sabes que estaría chido, güey? Este, ya platiqué con el Anwar. El Anwar es el que nos apoyaba. Sí, con el Anwar. Ajá. Este, ya platiqué con el Anwar y la madre y él está muy animado de que, pues, si tú te vas a un campamento, el, este, apoyarte, ¿verdad? Pues, económicamente para que puedas solventar allá tus gastos y la madre. No, ya está, profe, pues, la neta estaría chido. Yo me acuerdo que le decía, pues, estaría chido y la madre, no, Simón. Y ya se cuenta que yo tuve, total, mi segunda pelea en febrero, mi segunda pelea profesional. Y ya se cuenta que en esa pelea, güey, pues, la perdí, la perdí. Este, yo, la neta, yo reconozco también que como que venía muy exaltado, pues, de mi primera pelea, la había acabado acá. Ok, venía subidito. Sí, venía, no, no subidito, pero sí venía como que, porque nunca he sido, hasta eso, por más que me he sentido a lo mejor con confianza. Ajá, pues, dijiste tú que nunca te he sentido alguien con talento, o sea. Sí, ándale, exactamente. Nunca me ha gustado ser alguien de que habla mierda. Ajá. O sea, es como hasta eso, siempre he cuidado eso, güey, ¿sabes? Entonces. Pues, te sentías con confianza. Me sentía con confianza, ¿sabes? Me sentía casi, casi invencible, ¿sabes? Como la neta, porque el 2018, güey, me había ido muy bien, carnal. ¿Sabes cómo? O sea, había ganado el campeonato nacional, güey. Otra vez, y luego pasó el nacional en MMA, güey. Y luego mi debut, güey, profesional. Entonces, pues, yo, verga, me sentía bien macizo, ¿sabes? Como según yo. Entonces, se hace cuenta que cuando empecé en la pelea, en mi segunda pelea, este, pues, yo empecé muy aborazado, y la madre, sino que en esa me entró un volado, güey. Un pinche volado no me noqueó, güey. Pero se hace cuenta que, pues, me sentó, ¿sabes? Como si me desequilibró, y la madre. Total, que se hace cuenta que el referee, como vio que mi bucal salió volando también, güey, este, pensó que me habían noqueado, güey. Entonces, me pararon la pelea, güey. Y yo me acuerdo que me levanté bien encabronado acá, pues, no me habían noqueado, ¿sabes? Como, ya es que te tienen que poseer. Sí, 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 ya ver que nada. Ah, Simón, entonces se hace cuenta que yo, ah, bien encabronado, y la madre, que me pararon la pelea, y la madre. Pero ya también yo, pues, decidí tomarlo como lección, ¿sabes? Como, porque para empezar ese chingazo no debió de haber entrado, ¿sabes? Como, entonces, pues, sí, o sea, me sirvió para calmarme, ¿sabes? Como, ok, ya este pedo. Los guantes eran más chicos, güey. Eso influye mucho, ¿sabes? Sí, por los nudillos. Sí, güey, o sea, porque yo de amateur venía de pelear con ocho onzas, creo eran los guantes. Y ya profesional, son cuatro onzas, güey. O sea, pues, es una mierda. ¿Sabes cómo? Nomás te cubre los nudillos. Entonces, se hace cuenta que, pues, sí, ese chingazo yo fue como que lo que me abrió los ojos de que, güey, pues, tienes que ya ponerte más al tiro, no ir muy aborazado. O sea, porque antes me daban chingazos y, pues, era un madresota así, güey, ¿sabes cómo? Entonces, sí, o sea, pues, ya como que me tomé mi rollo con eso, güey. Pero, pues, sí me agüité un chingo, güey. O sea, en ese momento, en esa pelea, después de que yo perdí, güey, me acuerdo que me agüité bien, cabrón, güey. Me acuerdo que no quise hablar, o sea, y pasó ese pedo, güey. Llegamos a los camerinos y yo me salí del, del, de donde estábamos, era como una bodega, de donde estábamos. Y me acuerdo que hasta venté mi bucal, ese bucal lo perdí ahí, en ese momento, cara. Después de, de enojo, de la impotencia. Sí, de la impotencia. Yo decía, verga, porque, tío, yo me sentía bien, güey. Me sentía, o sea, que yo podía seguir esa pelea, güey. ¿Sabes cómo? O sea, yo sentí que dejé mucho a desear. Y, pues, me dejé mucho a desear a mí mismo, ¿sabes cómo? Porque yo sabía que podía dar más, güey. Y, tío, bien frustrado, güey. Aventé mi bucal, güey. Pateé unas, unas láminas que había por ahí. Y, no mames, gritando. Y, neta, que hasta, yo me acuerdo mucho de ese momento, güey, acá. Gritando al cielo acá. ¿Por qué, Dios? O sea, ¿por qué me mandaste esto? O sea, fue como, sí, fue, pues, digo, el 2018 venía, pues, subiendo, según yo, ¿verdad? Y, pum, pues, ahora, pues, fue una caída en seco, güey, ¿sabes cómo? Sí, y más porque, pues, era, tú ya has terminado la primera pelea en 21 segundos. Y tenías la expectatividad muy alta. Entonces, a la hora que te vieron, dijeron, ah, pues, no, es otra, es otra, como si se estrella fugaz. Ah, ándale, exactamente, entonces, pues, yo me aguité un chingo, güey, y no, güey, me acuerdo que fue algo que me dio un coraje cabrón, güey, porque yo sabía que traía pa' más, güey, y, pues, total que así pasó, ¿no? ¿Y no se hizo ruido por la protesta? No, pues, es que no hubo protesta ni nada, güey, realmente, o sea, pues, es que, ¿qué puedes protestar? Y en ese momento, ¿qué puedes protestar? ¿Pasó de que te levantaste, de que reaccionaste el putazo? Ah, pues, no, fue inmediato, güey, me dio el putazo y luego yo esperaba que el güey se me fuera a dejar venir, ¿verdad? Y ya se cuenta que en eso veo que el referee se mete, güey, y yo me levanté en chinga, güey, acá, pum, de un brinco, güey, y toda se ve en el video. No sé si haya video de esa madre, güey. A ver, ¿cómo lo podemos encontrar? Se llama Club Hardcore Fighter. Ahí se llamaba la promotora. Ponle tres, porque se me fue en el tres. ¿Cuál es? Sí. A ver. No sé, no veo ningún nombre. Tercera noche, es esto. Ahí están los highlights, güey. Es un minuto, güey. Sí, no, o sea, pues, de todo el evento, güey. Pero se ve el madrazo este. A ver. Mira. Ah, no, güey, ese fue el cuatro, porque ese en el tres fue donde lo sometí. Ah, pues, de hecho, sí se puede ver ahí. Mira, ahí está. Ese fue mi debut, me equivoqué, fue el cuatro en el... Donde me han... Es mi compu, no mames, güey. ¿Verdad? Sí. Ay, ni van a salir peleas, va a salir puro... Sí, puro pinche show, no, güey. No, de hecho, no sale nada ya después. Pero búscale el cuatro, güey. A lo mejor ahí se sale. Ese fue donde me noquearon. El tres fue donde nos fue chido, eh. O como, o sea, ¿qué estoy entendiendo? Si estoy entendiendo bien, güey. Sí, güey, o sea, mira, el tres fue donde mi debut. Ah, ok. El cuatro ya fue donde me... Club Hardcore Fighter. Sí, buscó, no sabe por tu nombre. A ver, buscaré Roberto Romero. Ah. Todo, mano. No sé. Cinco años, ¿no? Es que me acuerdo que después de ese evento, güey, a la promotora ya no siguió, güey. Ah, se acabó ahí. Sí, o sea, no sé si realmente sí subieron eso, güey. ¿Sabes cómo? Pero sí, te digo, pues, haz de cuenta que valió madre, ¿no? Pues, me dieron el madrazo, se metió el referee y yo me dio un brinco que, eh, güey, la madre, ¿por qué me parás la pelea? O sea, no, no, que ya estás fuera. Según, no, güey, pues, aquí estoy, le digo, aquí estoy, la madre. No, 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 y así quedó, ¿no? Pues, digo, ya después de eso fue cuando yo me salí, hice mi cagadera afuera, grité, la madre. Y ya se cuenta que yo, pues, volví a mi casa, ¿no? Ya después de todo ese pedo, ¿no? Y volví bien agüitado, güey, pero al mismo tiempo bien con un chingo de coraje, güey. Dije, pues, yo traigo más y la madre. Entonces, yo me acuerdo que le dije a mi coach, al Yuyo, le dije, eh, coach, todavía sigue, o sea, todavía se puede aceptar la propuesta de irme a otro campamento. Como que eso fue... El detonante. El detonante, a decir, chingue su madre, ¿sabes cómo? Esto es lo que yo quiero hacer, güey. Y sí, no, me dijo, no, Simón, pues, en caliente. Me acuerdo que primero contemplamos Tijuana, el Entram. Este, porque, pues, ahí es un gimnasio de buen nivel, ¿verdad? Reconocido a nivel nacional aquí en México. Y ya después, güey, me acuerdo que después me llegó el coach, mi coach, ¿verdad, Yuyo? Me llegó con que, no, güey, acabo de hablar con el Padilla, güey. El Fer. Sí. Y ya se cuenta que yo al Fer, pues, realmente, para ese entonces nomás lo había cruzado una vez, güey. De que saludarlo y mucho gusto y ya. ¿Sabes cómo? Y ya se cuenta que me dijo, no, pues, el Fer me dice que en caliente ya te dan quebrada, güey. Si quieres caerle para allá, para Cali, güey. Allá en Timoyama.